Asamblea del Cesar sesionará en Gamaja, Curumaní, El Cope y La Paz el plan de desarrollo departamental. Bueno, dentro del Consejo Territorial de Planeación, en donde tienen representación todos los sectores comunitarios, sociales, políticos, hemos hecho un estudio comparativo entre la propuesta de gobierno de la doctora Elia Milena y el proyecto del plan de desarrollo. Para verificar que las propuestas inscritas en la registraría dentro de su programa de gobierno estén reflejadas en el proyecto del plan de desarrollo y precisamente verificar que las metas que se han propuesto en el plan de desarrollo correspondan a una respuesta a las necesidades que han sido diagnosticadas en el departamento del Cesar. Para que el gobierno departamental tenga una verdadera carta de navegación que permita materializar las acciones del gobierno dentro de los próximos cuatro años. Considero que el día de hoy, pues lo que se hizo con un bosquejo general del proyecto del plan de desarrollo, es un proyecto que se somete a la consideración de esta corporación, en donde el gobierno departamental posterior a un proceso de socialización y de concertación en los diferentes municipios con diferentes actores, pues hace un diagnóstico y lógicamente hace una propuesta para tratar de conjurar todos esos procesos de desigualdad que serán en el departamento del Cesar, abarcados por ejes, por programas, por proyectos y lógicamente buscando impactar la salud, la educación, la vivienda, el bienestar, el trabajo y todas las inquietudes que tiene el pueblo del Cesar. Considero que simplemente es la primera de las muchas reuniones, sesiones que se van a dar y en donde pues va a haber una participación comunitaria activa buscando seguirle aportando más ideas para tener un Cesar más igualitario, más equitativo y de más garantías para la gente del departamento del Cesar. Así es, nos encontramos en la asamblea departamental socializando el plan de desarrollo 2024-2027 gobernando el Cesar imparable, el cual le socializamos a todos los diputados el contenido de este gran documento y asimismo a los asistentes acá en la Duma departamental. Lo que viene ahora es socialización del plan de desarrollo, vamos a socializar todas las metas allí plasmadas para el departamento del Cesar, que al fin y al cabo estas metas lo que se quiere es mejorar la calidad de vida a todos los cesarenses. Entonces vamos a entrar a discutir todas estas metas planteadas por el gobierno departamental con la Duma departamental, dicha asamblea y los diputados.